Se ha llegado mi cumple, toda la gente de Ciudad Mesa Toda la bandera que hace la sonida Ya salieron todas las cámaras de Neto TV Porque cada vez somos banditos Mi neto, cada vez vamos a mi neto Vaya, 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 vaya Jóganme, chau, ya nos acompaña En curso, final, ya nos acompaña Vaya, vaya, vaya Ya nos bailamos un metro, dos milómetros, dos Ahí se va al tanto a la parte, venga Ahí se va al tanto a la parte, venga Vamos a bailar, así nos bailamos Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¡Cocan el sabor! ¡Cocan el sabor! ¡Viva nomás! ¡Ven! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ven! 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 Realmente en la noche y fuego a pasar. En el sesión con el mente en la 12. ¡Ven! ¡Ven! Saludos a todos. ¡Saludos a todos de Toluca la bella! Unos cuantos que se suban a bailar con ellos. ¡A ver si se quieren subir a bailar con el medio metro! ¡Por la Mitol! ¡Por la Cholondrina! ¡Vengan, pásenle para arriba! Pásenle por favor, para arriba. Pásenle. Felipe Contreras, mi hija, toda la gente en los calaverudos, ya se está reportando desde el estado de Texas, ya está con nosotros. A ver, queremos gente arriba en el escenario, queremos gente arriba en el escenario, con el medio metro, con la línea María, ahí está, con el chapupín, medio sueldo, medio sueldo, Richard, creció la familia, Chabelly, ya creció la familia, ya tienen medio sueldo, ya tienen medio sueldo, claro que sí, amigos, el día de hoy las cámaras de Richard TV, también un buen esfuerzo para ustedes. ¿Todo listo ya? Bueno, a ver amigos, están grabando las cámaras de Neto TV, y las cámaras de Richard TV, queremos que nos acompañe toda la gente con las manos arriba, eh, las manos más arriba, así es que Cholotrina, subido, son las siete. Y toda mi gente, yo con acuerdo, tacataca, 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 tacataca. A ver, cubiameros, todas las manos arriba, querente, queremos ver las manos arriba, gente de Villa Guerrero, vamos arriba, mira más, Cholotrina, Cholotrina, Cholotrina. A ver, que el presidente va a regalar las playeras, pueden estar formando, el presidente va a regalar las playeras para la gente, para su pueblo, para su gente, el presidente va a regalar las playeras el día de hoy. A la familia de Juárez, los primeros, Mujita, Irja, ahí están los abandonados, Básquez, que está con nosotros el día de hoy. Pero bueno, vamos a poner el presidente, que nos está informando, que van a regalar las playeras al presidente, y es playeras. Tenemos muchos niños aquí arriba. Grábale, Richard, ¿ya está listo? A ver, mis amigos, acompáñanos, echamos playeras, a ver, playeras, 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 genial, güey, consellento argentino, al final, güey, todo, ¿verdad? A esa, chaputín colorado, la abuela te saluda. A esa, chaputín, para que no digas que hace frío, güey. A ver, quiero así, mis amigos, toda mi gente de Villa, Guerrero, que no se nos acompañen, con las manos arriba. Cholotrina, que se frente al cero, mis cholotriquis. Todos los barrios, ya se han grabado la ciudad de Risa TV. Y toda la bandera, cuya verán son internas. Queremos ver las manos arriba, Villa, Guerrero, queremos ver las manos arriba. Eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Que bailan el melómetro, que bailan el melómetro, ya se va bailando la pequeña y goza el melómetro. Lábanle, brichan, lábanle, brichan, ya creció la familia, brichan, ya tenemos el melómetro. Y toda la bandera, cuya verán son internas, que la abuela, que la goza, y en la pista, en la pista se resgosa. Ándale, Cholotrina, ándale, melómetro, que enséñales el patito bichabito, el Melómetro, esa pesa pesa pesa, el Psoe Chaballito Mediómetro. Como dice el patito, fue el Melómetro, como dice el patito, fue el Melómetro, obedece a tu mamá, eh, eh, también, a tu mamá, eh, eh, ya se me elómetro, ya se va los quelómetros, El paso del pingüinito del metro, ahí le pasa el pingüinito del metro Vamos a verla Y ahora no más, sabroso Vamos a la casa El paso del pingüinito del metro, ahí le pasa el pingüinito del metro Ya está bailando José, agua en tu dios Viva Ya está grabando las cámaras de NSTV, las cámaras de Richard TV A ver mi niño, a ver desde el paila Miren, escribí ese niño ya ven aquí Miren, mi niño ya ven aquí Bueno, qué, acabó Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, miren, miren A ver mi guada, ríjame ese paso de la guitarra Miren, el paso de la guitarra Vamos a acompañar para el grupo Pantel Paco Bailadita La familia toda sale de Toluca la Bella Pantel Paco Pantel Paco Pantel Paco Vengamos Con la vivienda vida que veo La palabra de la iglesia María Para los presidentes Pantel Paco Muchas gracias presidente Pantel Paco Muchas gracias Y le llaman desde el tangy Allá de el tangy Guayán Guaca Ya se ha grabado mi reto Se ha grabado mi reto A ver mi reto Se ha grabado mi reto Queremos dar las manos Arriba las manos Arriba esta bobina Eh, 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 eh Guayán, Guaca Guayán, Guaca Guayán, Guaca Ándale, me devuelto Me devuelto Abriesta en el espacio del maripí medio metro ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Qué ya que hizo! ¡Viva la defensa! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya nos acompaña todos por allá, son para la esquina para el sitio de todos los guantes de Santa Rita ¡Ya nos acompaña! ¡Ya está con nosotros! ¡Pilla Guerrero! ¡Todo el gente de Villa Guerrero que está con nosotros! ¡La, la, 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 la! ¡Vaya, vaga! ¡Vaya, vaga! ¡Vaya, vaga! ¡Órale! ¡Quiero más! ¡Qué bonito el sabor! ¡Avienta el pasito de la carrocerá! ¡Champutín, favorado! ¡Aquí va el pasito de la caroténea! ¡Quiero el pasito de la carrocería! ¡Ya! 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 ¡Uuuh! ¡Vaya, venga! ¡La, la, 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 la! ¡Tantanta! ¡Uuh! ¡Vaya, viva vovás ¡Aquí va a 교ieme! ¡Vaya! ¡Vaya, viva vovás! ¡Quién te come! ¡Tanca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Data, taca, taca! ¡Uruh! Ya están bailando la violeta señores, mira nomás, ponganle el sabor. Ya están bailando la pequeña Nicoleta, esa. Ya están bailando la pequeña Nicoleta, esa. Ya están bailando, acuérdate que el pintuón es un rojo. Un hueco de cartón, se da con la carita, con agua y con jabón. Mirá nomás, mirá nomás, mi que nos hicieron ahora sí que famosos en el otro año la canción de las palomitas de maíz que a todos les gusta a mucha gente te da mucha gente, gracias quién sabe cuántas veces te han tocado en sus celulares en sus celulares en la casa, en la televisión Marquitos de la 13, Pancho Ross para la niña más hermosa que está con nosotros de RK así es que mis amigos tenemos muchos niños en el escenario queremos que se vea la alegría, queremos verlos bailar queremos que se vean todos los pasitos del medio metro a ver ahí está la saludrina todo mundo arriba señores grábanle brincha grábanle brincha Marquitos de la niña guerrero queremos que nos acompañe en threados arriba queremos que nos acompañe con la oreja de los niños en el centro ee e ee 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 mira mamás todos todos de reclores ya nos acompaña siempre para acá siempre para acá siempre con el Industry taca taca, taca taca taca, taca taca taca, taca taca taca,ambre Isso a la lecha del рынavo La Sabana es la Chabobina Y ahora más Aquí por Mirá José Mirá José Y ahí llegó Beatriz Y toda su familia Y toda su familia es muy buena Y su vida es muy buena Y su vida es muy buena Mirá lo más La Reina Chabelli Y el pequeño Ya llegamos Vamos a ver esta Baya, baca Baya, baca Vamos a ver esta Ándale ante el encuentro Ándale ante el encuentro Los pirateros Eh, eh, eh Más de línea Maríra De Campo Segura Que salgo nosotros De Campo Segura para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Cómo es el salón? Todos amigos de seguridad pública, por la salud, para que gente de Villa que vino. Ya llegamos, todos los machos locos, los niños encendidos, el pecho, el flor de Bobby Pecas, para que gente de Villa que vino. Ya no se nos va a allá, quiero más, para allá, para acá, para allá, para acá. Mándale el chacudito agarrado, y hasta bailarle el chacudito agarrado. Venga, esa va, se me conecta. Ya llegamos, ya llegamos a esa villa que tiene los señores. Y no vamos. Los amigos de producción, se vienen con gran saludo, muchas gracias, a toda la gente de Villa que vino, aquí lo siento. Ahí viene Mтоящel, que sale el pedómetro, esa es el pedómetro, ahí pedómetro, oh, oh pedómetro, así va pedómetro. E, 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 e. Ahí viene el pedómetro, ahí está en el puro cabezero, pedómetro, puro cabezero, puro cabezero, puro cabezero, puro cabezero, Atena que estoy juntos, ya se va bailando la chaparrita, ya se va bailando la pequeña niña niña, señores. Atena que estoy juntos, aviétate el pasito del pingüinito medio metro, el pasito del padre, ya venlo. Para allá, para acá, para allá, para acá. Se pica la taca, 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 Levantamos un corazón, un saludo, levanten sonido bien para tocar esta voz, y vamos más. Y aquí vamos. Sabroso, sabroso. Vamos a ver, señores. Y aquí vamos. Vamos más. Saludos para la gente de Iztacán, de la Salta, de la Salta, de la Salta, de la Salta. Mira nomás. Ahorita en la Zodica le encuentro a toda la gente, a todos los que me acompañan. Hacía una vuelta. Para allá, para acá, para allá, para acá. Mira nomás mis amigos, claro que sí. Gracias al presidente. A ver dónde están los del árbol. A ver los del árbol, dónde están arriba. Mira esto, aquellos, o sea, a ver los manos arriba, los que están en el árbol. Aquellos que están en el árbol, en manos, un gran saludo. De parte de Chacutín, Colorado, Chalutina. Quiero decir, amigos, el día de hoy queremos que están saliendo gente que se divierta, la gente de Villanerero. Ya están grabando las cámaras de Neto TV, también que salgo nosotros. Grábanle, Neto. Neto. Acá papá, y acá tenemos gente de este lado Gente de este lado, tenemos gente de este lado Para que salga en el video Ven, levanten las manos los que están de este lado Ya, papacito Allá, mira, manos arriba Manos arriba, señores Vamos, que se ve el paquetazo En el sexto ejercicio para la chugodrina Está el medio metro Está la pequeña Nicol El chacudín colgado El paso del tornillo para tus cuates del jale El proselva, el ramita Y el famoso dios Así es que, vamos a bailar, señores ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, ya les llegamos a Villa Guerrero! ¡Ya se van a bajar del metro! ¡Ya se van a bajar el metro, kilogram! ¡Ya se van a bajar del metro! ¡Araigo, các mero! ¡Ven! Este es el compra, mero, 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 mero Supriamos el dinero ¡Vstarter, señores! ¡Aため Chugodrina! ¡Átale Chugodrina! El barco del gran número 2 T, 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 T Vamos a ver la gana Villa que vengo Para la gente de Villa que vengo arriba Antes de no la estamos en camino Vamos a ver la gana Siempre con el raro, 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 raro Un día menos o mi raro El barco del camino del barco El barco del camino Vamos a ver la gana Ya llegamos La gana ¡Suscríbete al canal! 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 Las cámaras de Misha TV Vamos a grabar A Cholotrina A Cholotrina Despeinalo Cholotrina Despeinalo Despeinalo ¡Uочно! 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 La Alcártula Chacup Tira la Venganco Una salida a ver, me voy a ir a la venta del puro cabeceo puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo otra leche a putin morado vaya el pan ya llegamos ya llegamos ya llegamos vamos a ver la vuelta para que se vea toda la gente ya hay el he grabado, es lo que quiere tu papá, tu tío quiere ir todo mira los guas mira los guas, mira los guas de Luisa Ya tenemos otro medio centro, medio sueldo, esa canción nos abrió unas puestas en muchos lugares de la República Mexicana, vamos a verlo, cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, ¿cómo se llama? ¿Javier? ¿Qué es Marlito? ¿Qué es Marlito? Bueno, amigos, vamos a bailar Chabutín, pero que se vean la alegría, queremos ver alegres bailando a todos estos chiquitines, estos chiquitines queremos que la bailen, que la gocen, el verbo hoy. Todo, 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 que se vea así, perro. ¡Ándole, sonorina! ¡Eh, eh! Y toda la bandera cuya mera se lidera con el... ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos, sonorina, guerrero, medio sueldo, medio sueldo, vamos a bailar! ¡Vaya, huaca, huaya, huaca! ¡Ya están aclamando las cámaras de Viva TV, que siguen haciendo el sol! ¡Ya! ¡Sabroso! ¡Quierran las cámaras! ¡El pasillo de... ¡El pasillo de Santa Fe! ¡Hame momento! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No se lo diga! ¡Oye, no se lo diga, no lo vas a divorciar! ¡No vas a divorciar, no vas a ir! ¡Uy! Se va a poder empezar la cosa Baila, baja Baila, baja Tiene ese sabor Para producción de esta maquina Baila, baja Baila, baja Tiene ese sabor Tiene más Tiene más Ale del niño A veces la canción del cabellito Medio vento, todo brinda Medio suelo Que no hay nada Que no hay nada Vamos a verla Ay, qué servilla que ven No hay nada Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más A ver, mi Nicol Amiéntate despacito La guitarrita, mi Nicol Mírame todo El arzo del migrator Nicol Feliz año, este récord Tiene desde tu testimonio Desppard Con una Tiene más Tiene más Tiene楽 Tiene más Tiene más Tiene más Baila Tiene más Baila, baja Baila, baja I hear one La ch이다 G battlefield Y hay que me Aus Tiene más 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 ah no no ya llegamos ya salvo la fiesta ya salvo la fiesta ya tenemos medio fuego los que están en la camiseta eh 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 y ah y y y no La vuelve para acá, la vuelve para acá Para la libera Salsoso Una samba sana que se va a recorrer Típico congredas Chocupico bravo Un paso de la chirigioca para la chirigioca Póngale el sabor Un paso de la chirigioca para la chirigioca Ya llegamos Miren que tenemos Introducciones A la virga Joruzo Chocupico bravo Chocupico bravo Chocupico bravo Chocupico bravo A ver, a ver, a ver A ver, a ver De momento Baía, baja Baía, baja Baía, baja Baía, baja Bócate el sabor ¡Vamos! ¡Medio Metro! ¡Ambientas el paso de la lagartija! ¡Medio Metro! ¡Ale, Chocotil! 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 Como dice el patito, fue en medio metro. Obedece a tu mamá, eh, eh, y también a tu papá, eh, 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 a medio metro. A ver, dígame, dígame, por favor. Chacujilla, ¿viste? Dele por el micro. Vámonos al centro de la pista, señores niños. Amiéntese todos los calcitos en medio metro. ¿Qué pasó? Sí, papá ahorita. Nicole, ¿usted qué? No se va a dar paso la guitarra, nada de eso, ¿eh, Nicole? Chacujilla, abiéndose todos sus pasitos, Nicole. Ah, Nicole. Queremos ver entonces la guitarrita. El paso del tianito, ¿tú bien? Acabó. A ver, bueno, mis amigos, vamos a seguir adelante, que estamos alegres, contentos. Toda la gente que está con nosotros. Nicole, el paso de la guitarrita. Eh, 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 eh. Ándale, medio metro. Piña Guerrero, arriba. Alcámaros de Richard TV. Que seguimos haciendo historia. Eh, 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 eh. Bailamos, 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 bailamos. Y ya está bailando la chorotrina. Ya está bailando medio sueldo. Vamos. Ahora el sabor. Vamos. Porque ese te atrasamos el mismo para el miento. Para la chiquita afuera. Que ya se lo vayan. Entonces, ¿no? Se ponemos el mille guerrero. Para allá. Para acá. ¿Dónde el Death of the Metro? ¿Dónde el Death of the Metro? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, chapupito, rogando! ¡Oye, gente de Villa Guerrero! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Así no bailamos! ¡Viva nomás! ¡Ya estamos bailando en medio metro! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que vean esa pequeñita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tira la vacía, risa! ¡Voy, esa pequeñita risa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy bien, amor! ¡Anda, dejo, chato! ¡Anda, dejo, chato! ¡Anda, dejo, chato! ¡Anda, dejo, chato!